Esta es una información que realmente impacta y sucedió en Cochabamba. Le hablo de una menor que fue víctima de violación. Se le practicó una interrupción al embarazo, mientras tanto que su padre fue enviado a la cárcel. Se despliegan temas de presión, de coacción. Y también el lazo que tiene con el agresor. No cesa la violencia sexual contra menores de edad. Y hoy le vamos a contar la historia de un hombre de 50 años que venjó sexualmente a su hija, una menor de 13 años. Ya se ha logrado una sentencia condenatoria contra el autor de este hecho y hasta buen recaudo en una de las cárceles de nuestra ciudad. ¿Cuántos años se le ha sentenciado? A 25 años de privación de libertad. ¿Psychológicamente ella está afectada? Es una situación muy difícil para cualquier persona, más para una persona en desarrollo como una adolescente. Durante cuatro meses, esta menor ha sido víctima de múltiples agresiones sexuales. A raíz de aquello, ella resultó embarazada. Y hace tan solo unas horas, ella fue sometida a una interrupción legal del embarazo. Su edad gestacional por ecografía fue de 25 semanas de embarazo. El producto nació, es un producto de sexo femenino, que nació con 750 gramos de peso. Este producto fue referido en un acto al tercer nivel y durante la referencia falleció el producto. ¡Suscríbete al canal!